Dile a tu abuelita que te vas a ir a quedar con ella, porque yo ya estoy cansada de que no me dejes dormir, de que te cagues en todo. Así que bueno, ahí te ves. A ver señoritas, ¿a qué se dedican? Este, yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso. ¿Y tú? Yo soy su ayudante. ¡Bájate, Julián! ¡La besita está ahogada! ¡Señorita! Claudia, dice mi mamá que estar en cuarentena no es estar echada todo el día en la cama. ¡Ayúdanos, Claudia! ¡Nosotros ya limpiamos todo el día! ¡Pinche maestro! A ti me tienen la pinche una y media de la mañana haciéndole un peinado para la tarea. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¡Chinga a su madre la sé! Va a llegar el día en que te voy a pillar, Fabiola, y te voy a desgollar en la noche y puede una mosca. ¡Mira esa mosca! ¡Mosca, mosca! Y si le das un huevo a un perro, lo va a cuidar porque es algo frágil. Vamos a ver. ¿Lo está cuidando? Sí lo cuidó, ¿no? ¡Lo cuidó! ¡Lo cuidó! Hola, hola, hola. Buenas noches. Oye, ¿es cierto que tú eres el perro de la pata famosa? ¿La puedo tocar? ¡Uh! Mamoncito. Ay, Dios mío. ¿Dónde estará el gato? ¿Dónde? ¡Dónde! Ya son las ocho de la mañana y ponte a hacer algo, ponte a limpiar, a trapear, a cocinar, a lavar los baños. Anoche en el puto teléfono y ahorita no te quieren levantar. ¡Ya! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No te estés haciendo pendeja! ¡Levántate! ¡Levántate a la chingada! ¡Bájate, Julián! ¡Lo besito está ahogado en el pecho! ¡Seguera tu abuelita! Dile a tu abuelita que te vas a ir a quedar con ella porque yo ya estoy cansada de que no me dejes dormir, de que te cagues en todo. Así que, bueno, ahí te ves. ¿Dónde te metiste? ¿Qué estoy haciendo en el techo? Ni siquiera está ahí entre medio. A ver, ahí está mi cosito. ¡Diego! ¿Cómo Mirka le te metiste ahí, hijo? ¡Por Dios! ¡Diego! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Diego? ¿No puedes salir? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Tienes restricción? Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena. No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja. ¡Papá! Papá, ¿ya tomaste desayuno? Amor, si te arreglo temprano. ¡Vuelve! ¡Papá! ¡No, no te vengo a la mamá! ¡Yo! ¡No! ¡No, no te vengo a la mamá! ¡No, no te vengo a la mamá! ¡Buena, tal! Y esperas a que te de tu cambio Y si no te quiere dar el encargo Lo muerdes A ver si te he estado ¡Quédense! ¡Seguédate! A ver si te he estado ¡Quédense! ¡Seguédate!